Vamos a darle la bienvenida a Carolina Rocha. Carito, ¿cómo estás? Oye, yo muy bien, Javier. Y fíjate, sigo con este recorrido por todo el país con el tema de qué leen los niños de México. Empezamos en la montaña, muy remoto, luego nos fuimos moviendo a ciudades más grandes y ahora estamos en Colima, capital, donde los salones tienen biblioteca. Y vas a ver qué gran diferencia. Vamos a ver. Las reglas, recuerden, silencio, manos limpias. Cuidamos los niños. Primero son las damas. Chicos, vamos a tomarlo en orden y sentaditos saben que pueden utilizar todo el espacio. A ver, miran. A ver, interesado. Los pasos de luna. Pero ahí dice otra cosa. ¿Otra cosa? Sí. Esto lo. T. Aquí. T. Sobre sus rodillas, algunos de pie, otros de plano panza abajo. Los días jueves es una donde yo intercambio diferentes técnicas de trabajar con ellos. Una de esas es venir a la biblioteca. Está aprobada y desde 2000 declarado por la UNESCO como una herramienta básica para la educación. La biblioteca física es elemental para crear un país de lectores. Y ellos, los de la escuela Ford de esta colonia popular de Colima, cuentan con una, un privilegio en las escuelas públicas urbanas del país, donde dos de cada diez cuenta con un espacio específico de apoyo a la enseñanza. Pero muy superior a lo que vimos en el campo y en las zonas indígenas, donde solo tres de cada cien escuelas tiene biblioteca en forma. Una noche de invierno. Le echan ganas. Y ven las imágenes y con eso se imaginan. Siempre les digo, ustedes van a ser el propio autor al momento de leerlo. Ustedes créanse como el protagonista de la historia. Má, mírala, má, mírala, má, mírala, má. Al menos de 2000 a la fecha, casi todos los salones de clase de nuestro país cuenta con algo que llaman la pequeña biblioteca del rincón. En la Ford, esta no es la excepción. Hola, niños. Hola. ¿Cómo están? Bien. Su salón de primero está tapizado de cajas repletas de libros. Y entonces, ¿cuándo quieres leer un cuento? ¿Dónde lees un cuento? A veces la maestra nos deja llevarnos un cuento de allá y al siguiente día lo tenemos que traer. Aprendo muchas cosas nuevas. ¿Esta es tu biblioteca? Porque hay muchos libros. ¿Son libros nuevos o libros viejos? ¿Libros bonitos o libros feitos? ¡Viejos! 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 El acervo de estos rincones de libros es literal un volado de aula en aula y de escuela en escuela, porque no hay reglas para crear las bibliotecas de aula en México. Esta escuela fue construida por una empresa privada que optó por elegir un área de lectura específica. Sí, está equipada. Tenemos aire acondicionado en cada uno de los salones. Tenemos libros al alcance, maestros que no faltan. ¡Ay, qué bonito se siente eso, ¿verdad? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están, niños? ¡Bien! ¿Qué están haciendo? Estamos leyendo un cuento y vamos a comprenderlo para corregir los errores. ¿Cada uno hizo su cuento? Lo inventamos. Lo inventamos. ¿De su propia imaginación? Sí. Con nuestro nombre. Un niño que había olvidado su nombre hizo una aventura para encontrarlo. Pues fue a la frutería, ¿no? Bueno, sí, a la frutería. Y encontró una banana. Entonces le dio la letra B. Entre unas rocas encontró un aiguano. Y le dio la letra N. Digo, ¿y cuántas letras encontró? Ocho. Ocho. ¿Y entonces cómo se llama? Benjamín. ¿Benjamín? ¿Y ese niño eres tú? Leer, compartir e inventar. Ya inventan sus libros. Este va a ser un libro pequeñito. Es un proyecto de dos, tres semanas. Estos son de la noche pasada. En este salón leen al menos cinco ejemplares por ciclo. Se nota. Y da gusto ver sus libros gastados, ojeados, vividos, pues. Ahorita está un poco desordenada. Es que esté más ordenada y más limpia. Y pues que tenga más libros para poder leer. Todo empezó el día del niño del 2008 en México. Qué maravilla, ¿no? Sí, qué buena serie. Qué buena serie. Queremos ir a más partes del país para saber qué estamos leyendo. Exactamente. Y vamos a llegar a la capital. Pero eso sí te digo, ¿eh? No va a ser lo mismo Iztapalapa que la del Valle. Bueno, estaremos ahí pendientes. Muy bien. Muchísimas gracias. Carito, es Carolina Rocha que nos lleva a diferentes partes de nuestro México. Muy bien, gracias, Caro. Gracias. Mire, hay también jóvenes, muchísimos jóvenes del Estado.